Hoy te enseñaré cómo hacer este delicioso bizcocho de auyama. 250 gramos de auyama, lo pones a servir con una cucharadita de sal. Una vez que te he elvido, haces un puré, agrega 3 huevos, mezcla, agrega una cucharadita de vainilla y una pizca de sal porque ya elviste el auyama con sal. 200 gramos de azúcar y mezcla bien hasta que haya disuelto el azúcar. Media taza de aceite y opcional una cucharadita de canela molida. Bizcocho de auyama, calabaza o zapallo. Mezcla todo muy bien. Una vez que haya terminado, agrega 250 gramos de harina todo uso con una cucharada de polvo de unero. Mezcla bien con movimientos suaves y envolvente. Una vez que ya no tenga grumo, lleva al horno en un molding, enmatecado y enharinado por aproximadamente 35 minutos. Y así es como quede esta delicia. Espero que le guste.